¡Suscríbete al canal! ¡Panchito! ¿Cómo estás? ¡De corazón! ¡Bien! ¡Hola, Panchito! También te saludo. Saludo y saludamos a las niñas y niños que nos ven. Muy bien. ¿Qué les parece si antes de comenzar con nuestras actividades, vamos con Ajolisto porque tiene una recomendación muy importante que darnos? ¡Vamos contigo, Ajolisto, donde sea que estés! ¡Me encanta, Ajolisto! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy buenas recomendaciones. Y bueno, ¿qué pasó Panchito? Te veo un poquito cabizbajo. ¿Qué te pasó? Bueno, pues es que... pues me enojé por... pues porque un compañero de mi clase me trató mal y pues perdí la clase en línea que estaba dando la maestra ese día. ¿Tuviste un conflicto con un compañero, Panchito? Sí, es que se cayó la señal de internet y pues en mi casa ese día ya entré tarde. A mí me pasa mucho en esta época. Seguro que a varios de aquí también. ¿Y luego qué pasó? Que la maestra me preguntó sobre la tribu de los robodongos. Un cuento que estábamos leyendo, pero como entré tarde no supe contestar. ¿Y no le dijiste a la maestra que entraste tarde porque se te cayó la señal y por lo tanto no sabías la respuesta? Pues es que me dio pena y de todas formas antes de que pudiera decir algo más, Paco me dijo que era un tonto, que no entendía nada. Y eso me enoja muchísimo que me digan tonto, me hace sentir muy mal. ¿Y entonces qué hiciste? Pues le grité, pero él también me gritó y la maestra intentaba callarnos y los dos gritábamos hasta que me enojé tanto que apagué la computadora y casi la agarro y la... No, pero no la tiré. Lo siento mucho, Panchito. Pues sí, pero luego todavía se puso peor la situación porque llegó mi mamá y me preguntó por la clase y le dije que no había tomado la clase y me enojé más y ella no entendió nada y me fui a llorar a mi cuarto y estoy muy triste. Ya me dieron ganas de llorar otra vez, de acordarme. No, 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 no. Está bien que tengas ganas de llorar, Panchito. No te preocupes, tranquilo. Pues sí, pero se sienten muchas cosas. Ya verás que el diálogo del día de hoy te va a ayudar mucho, Panchito. ¿Ustedes creen? Claro, claro que te va a ayudar porque el día de hoy hablaremos de las emociones en los conflictos. Ay, pues espero que sí me ayude. Pues, ¿qué les parece si vamos a empezar jugando a la fiesta de las emociones? ¿Qué les parece? Pues suena muy bien. Sí, me gusta. Pero primero que nada hay que mencionar que las emociones son muy importantes. ¿Por qué son importantes, profesor? Porque funcionan como una especie de energía que nos motiva a pensar, actuar y determinar formas y de maneras que podamos conocer mejor, pero hay que reconocerlas y aprender a manejarlas y sobre todo que no nos controlen. Porque si las emociones nos controlan, podemos hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Ah, como lo que me pasó a mí, que comencé a gritarle a Paco y cerré la computadora de puro enojo. ¿Verdad, maestro? Así es, Panchito. Las emociones se nos salen de control. Pueden hacer que nuestro problema o conflicto se vuelva más, más, más grande. ¡Guau! Sí, a mí me ha pasado. Cuando actúo de manera impulsiva, es decir, que me dejo llevar por mis emociones sin pensar, no solo no arreglo el conflicto, sino que lo complico más. ¡Mmm! ¡Qué mal! Correcto. Muy bien. Así es. Entonces, primero vamos a reconocer nuestras emociones por medio de la fiesta de las emociones. Nos vamos a empapar de color. ¿Eh? ¿Con agua? No, 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 no. No podríamos hacer esto. Nos refriaríamos, ¿verdad? Sí. ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Perfecto! ¡Padrísima esta lluvia de emociones, ¿verdad? Sí, lluvia de colores. ¡Correcto! ¡Qué divertido! Me encantan las pelotas y sentí como una fiesta. Precisamente, es una fiesta, pero de emociones. Cada quien vamos a agarrar una pelota. Cada quien agarre una pelota. ¡Sí! Yo esta que está aquí. Ok. ¡Ahí esto! ¡Es roja! A mí me tocó la verde. ¡A mí la roja! Y a mí, la morada. Hay distintas emociones y aquí hay distintos colores, pero vamos a tomar solo algunos para hablar de las emociones. ¿Les parece? Las emociones básicas. Las pelotas rojas van a causar el enojo. Las amarillas, las alegrías, las verdes, el desagrado, las azules, la tristeza y las moradas, el miedo o el temor. Entonces, cada quien dirá lo que le ocasiona esta emoción. ¡Genial! Muy bien. Yo tengo la pelota roja. Entonces, pues, yo puedo decir lo que me provoca enojo. Sí, Panchito, dinos qué te provoca el enojo. Pues, me enoja que Paco o cualquier otro compañero o compañera me diga que soy tonto o me digan que no sé hacer algo, que me hagan sentir mal. Claro, Panchito, si alguien nos trata con violencia, con insultos, nos hace sentir el enojo o la tristeza o ambas juntas. Y eso nos afecta mucho. ¿Y a ti, Eric? A mí me tocó la verde. La verde, es el desagrado. Sí. A ver, ¿qué me causa desagrado? No, eso no me causa desagrado. A mí lo que me causa desagrado es que el gallo de mi vecino me despierte todas las mañanas. Mucho, muy temprano. A mí también. Y cuando le hacen... Sí, es horrible. Luego canta muchísimo antes de que suene mi despertador. Como las personas somos distintos, pues, claro, nuestras emociones también son distintas. ¿Sale? Conocemos a quien les desagrada, los gusanos, por ejemplo, y hay quienes los tienen como mascotas. Cierto. Maestro, ¿y ahora a usted qué le provoca temor? Porque tiene el globo morado. Sí, muy bien. La pelota morada es temor. Bueno, a mí me da mucho miedo quedarme solo en casa. Uy, a mí también me da miedo quedarme solito. Perfecto. Ahora vamos a cambiar de pelotas, ¿les parece? Sí, muy bien. Sí. Una, dos, tres. Vamos a cambiar. Yo tengo otra por acá. Ah, me gusta más esta. Sí. Ok. ¿Qué color te tocó, Panchito? Amarilla. Excelente, muy bien. ¿Qué te causa alegría, Panchito? Pues, a mí me da felicidad... ¡Ah, jugar! ¡Sí! Me gusta jugar. A mí me tocó la pelota azul. Es el de la tristeza y a mí me pone triste no poder ver a mis amigos y a mis amigas por esta pandemia. Inclusive a mis papás no los he podido ver. Ay, a mí también me da tristeza eso. A mí también. Pero bueno, a mí me tocó ahora la pelota roja. Y yo siento enojo cuando alguien toma un objeto mío y no me avisa. ¡Uy, sí! Y eso de lo que habla a mí también me hace sentir enojado. Pues, hemos terminado la fiesta de las emociones. Ahora, ¿qué piensan de esto, Panchito, Erick? Bueno, tenemos muchas emociones. Creo que no se trata de no querer sentirlas, sino de reconocerlas para poderlas manejar. Ahora me doy cuenta de que mi enojo, pues, me controló y que seguramente mi mamá, pues, sí me entendió. Pues, yo estaba tan enojado que no la escuché. Yo quiero llegar a casa para platicar con ella y contarle lo que sentí. ¡Sí! Muy bien, Panchito. No hay emociones buenas ni malas. Otra cosa que es importante es respetar las emociones de otras personas y no burlarnos ni descalificarlas. Así es. Y allá en casa, cuando vieron el color rojo, ¿en qué pensaron? O mejor aún, en el color amarillo. ¿Recordaron algo que les causa mucha alegría? Porque a lo mejor sentimos distintas emociones de la misma situación. Como comentó aquí el profesor Sergio, lo de los gusanos, ¿verdad? Así es. Alguien se puede asustar con un ratón y a otra persona le puede dar risa a esa ternura. ¡Sí! Sí, es cierto. El otro día estaba yo, pues, viendo una película de monstruos y le conté a mi prima Janet, pues, a ella le dieron, pues, risa. Y a mí me dio mucho miedo y, pues, ella se rió de mí y no me gustó eso. Qué bueno que mencionas eso, Panchito. Por eso, nosotros debemos respetar las emociones de las demás personas, porque si nos burlamos, pues, hacemos sentir mal a la otra persona. ¡Ay! Yo también he hecho eso, pero ya no lo voy a hacer, porque cuando me lo hacen a mí, pues, siento muy feo. ¡Qué bueno que te des cuenta, Panchito! Oigan, ahora vamos a ver y escuchar a los niños de tercero y cuarto año de primaria sobre qué emociones sienten cuando tienen algún problema o un conflicto. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos a verlo! Esto buscaría la mejor forma de solucionarlo y no violentamente, sino tranquilamente. Así como decirle al que me está insultando o al que me está diciendo que yo hice algo que no hice, este, este, bueno, yo les diría, yo no lo hice y yo no sé quién lo hizo. Entonces, pero si me dijeran eso, me sentiría nervioso o también tranquilo. Cuando hay un conflicto en mi casa, yo me siento triste o me siento mal porque todos están serios y como que siento una mala vibra. Pero siempre lo solucionamos con hablar porque es mejor solucionarlo hablando que quedarte con el conflicto. Cuando tengo un conflicto familiar, me siento bien porque lo platicamos y damos soluciones y quedamos de acuerdo. Cuando tengo un conflicto, me siento triste porque se enojan conmigo y al final me dejan de hablar. Cuando tengo un conflicto o problema, me pongo triste y me pongo a llorar porque pienso que no hay solución y que nunca se van a poder arreglar las cosas. Muchísimas gracias a todos los niños y niñas que nos dieron y que compartieron su experiencia. ¡Guau! No soy el único que se enoja y se pone triste cuando tiene algún problema. Oigan, me dijeron que Cupertino y Jimenita también están aprendiendo a resolver conflictos y a manejar sus emociones. ¿Vemos cómo lo hacen? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡Sí! ¡Hola, Jimenita! ¡Hola, Cupertino! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos a jugar a las escondidillas! Ay, pero a eso jugamos el otro día. ¿No quedamos que hoy íbamos a jugar a saltar la cuerda? ¡No! ¡Quedamos que hoy jugaríamos a las escondidillas! ¡No! ¡A saltar a la cuerda! ¡Escondidillas! ¡Saltar a la cuerda! ¡Escondidillas! ¡Cuerda! ¡Escondidillas! ¡Espera, Cupertino! ¡Estamos ante un... ¡Conflicto! ¡Conflicto! ¡Es cierto, Jimenita! Y ya sabes que si nos enojamos y los dos gritamos, no lo podemos solucionar. Tienes toda la razón, Cupertino. Y también sabemos que conflicto no es lo mismo que pleito. Si no, solo es que pensamos distinto. Oye, ¿cuál es la mejor manera de solucionarlo? Pues, hay varias. Vamos a pensarlas. ¿No quedamos que hoy íbamos a jugar a saltar la cuerda? No, quedamos que a las escondidillas. No, a saltar a la cuerda. Ya sé, Jimenita. ¿Qué te parece si hacemos piedra, papel o tijeras y así escogemos a qué jugar? Me parece muy bien. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijera. Otra manera de solucionarlo sería... ¿No quedamos que hoy íbamos a jugar a saltar la cuerda? No, quedamos que a las escondidillas. No, a saltar a la cuerda. Mira, Cupertino, creo que saltando a la cuerda, el día de hoy que está soleado, podemos salir al jardín y a ti te encanta el jardín. Sí, me gusta mucho el jardín. Pero creo que jugando a las escondidillas nos podemos divertir más porque descubrimos nuevos escondites que nunca imaginamos. Oye, pero ¿no hacemos más ejercicios y saltamos a la cuerda? Eso sí. Oye, ¿y si vamos primero y saltamos a la cuerda media hora y luego media hora jugamos a las escondidillas? No, no me gusta esa idea. ¿No te gusta? ¡Me fascina! ¡Vamos! Sí, hay muchas maneras de solucionar un conflicto sin pelearnos. Sí, sin gritarnos. Sin violencia podemos solucionar todos los conflictos. Sí, vamos a saltar la cuerda primero. ¡Sí, vamos! ¿Qué piensan de lo que acabamos de ver? Pues, al principio yo pensé que se iban a pelear y me sorprendió porque se después mejor imaginaron y supieron varias formas para resolverlo. Muy bien, Panchito. Eso que dijiste es muy importante para resolver conflictos, imaginar su solución, hay que ser creativos y usar siempre la imaginación para resolver y evitar lástima a otras personas. Sí. Y es que muchas veces seguimos pensando que violencia es lo mismo que conflicto y ya hemos entendido aquí que no es así, que los conflictos son parte de la vida cotidiana y al resolverlos con creatividad y manejando nuestras emociones, pues todo se resuelve de mejor manera. Así es, lo que acabas de decir, tanto tú como Panchito, eso es actuar con asertividad. ¿Asertividad? No entiendo. Así es, Panchito. Asertivamente. Actuar asertivamente quiere decir que damos nuestra opinión y comunicamos nuestras emociones con claridad y respeto. ¡Ah! Ahora sí. Y cuando respondemos sin violencia, eso sería actuar sin asertividad. Así es, Eric. Precisamente, por ejemplo, una actitud no asertiva sería cuando una agresividad pensar de una manera implica también pensar en que siempre yo tengo la razón y eso no es. Yo he conocido a algunas personas así y es muy difícil hablar con ellas porque cuando vamos a jugar a algo, solo quieren jugar lo que ellas dicen. Claro, quieren imponer su punto de vista. Y por ejemplo, cuando me quedo callado y no opino, ¿ahí cómo estoy actuando? Algunas personas piensan que así se evitan los conflictos. Entonces, qué importante comentario, Eric. Ese también es un comportamiento no asertivo. ¡Ah! ¡Wow! Ceder en todo y nunca darte un punto de vista, quedarte callado, también implica un comportamiento no asertivo. Porque tal vez me quede incómodo, me quede incómoda con la resolución del problema y así, digamos, no digo nada, me quedo callado y al final ese problema se va a hacer mucho más grande. Guardar o esconder nuestras emociones también nos hace daño. En ese caso, no nos estamos respetando, ¿cierto? ¡Cierto! Puede causar algo muy grande, puede explotar y va a salir esa emoción y es lo que no queremos. Siempre hay que decir lo que sentimos. ¡Sí, así me sentí yo, por eso exploté! ¡Ah! Muy bien, Eric. Así es. La comunicación asertiva nos permite varias cosas. Primero, interactuar de forma armónica. Después, respetar los derechos de cada persona. Después, sentirnos seguras y seguros. Comprender mejor las cosas. Y por último, relacionarnos mucho mejor. ¡Ah! ¡Eso suena muy bien! ¡Voy a expresar mis emociones asertivamente! Muy bien, Panchito. Eso nos funciona para resolver nuestros conflictos y para aprender a comunicar nuestras emociones de forma asertiva. En ciertas situaciones, por ejemplo, Panchito, ¿qué harías si tu hermano, amigo o amiga toma tu bici sin pedir la prestada? Ah, bueno, pues, no me gustaría, pero le preguntaría que por qué lo hizo y le haría ver que eso no fue correcto. Muy bien, Panchito. Es una forma asertiva. Eric, le prestas un libro que te gusta muchísimo a un amigo o a una amiga, pero ha pasado mucho tiempo y no te lo regresa. ¿Qué harías? Pues, bueno, sí me comunicaría con mi amigo o con mi amiga a la que le presté este libro y le preguntaría si ya lo terminó de leer o no sé, si me lo puede regresar ya o si todavía lo están utilizando. Excelente. Esas son formas asertivas de comunicación. Muy bien. Están viendo una película que te gusta mucho y estás en la parte más emocionante, cuando tu mamá te dice, apaga la tele porque debes ir a dormir. ¿Qué harían? Ay, pues, no me gustaría, pero ya con todo esto que estoy aprendiendo, creo que respiraría y me iría a descansar porque mi mamá quiere lo mejor para mí. A ver, a mí se me ocurre una. Panchito, ¿qué harías si estás, si estando en tu clase en línea con tus compañeros, uno de tus compañeros se ríe porque te equivocaste en una respuesta? Mmm, pues, lo que he aprendido ahora para ser asertivo, le diría que no me gusta mucho que se exprese así de mí porque no es correcto, que tenemos emociones y que tal vez a él no le gustaría que alguien más expresara mal de él. Muy bien. Excelente respuesta, Panchito. Algo muy importante es que niñas y niños deben apoyarse en los adultos, en sus papás, en sus mamás y en docentes para resolver sus conflictos. Y las personas adultas somos quienes debemos de demostrar con ejemplo y ayudar a los niños y a las niñas a ser asertivos, a utilizar el diálogo, a negociar, a no pelear y, obviamente, a no imponer nuestra razón. Bien, cierto, dialogando podemos llegar a muy buenos resultados. Excelente. Exactamente. Eso es muy cierto porque lo que se acostumbra en casa es que se repite en cualquier lugar. Si repites esas acciones en tu casa y afuera vas a estar haciendo muy bien. Muy bien. Así que si vemos que en nuestras familias se resuelven los conflictos pacíficamente, es más probable que yo aprenda a resolverlos de la misma manera. ¿Qué les parece si ahora vamos a ver qué piensan niñas y niños sobre solucionar los conflictos por medio de la paz? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Cuando escucho la palabra paz me siento tranquila y feliz. Mi mamá y mi abuela me dicen que el mejor camino es platicar. Mi profesor me decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo pienso que todos los niños y niñas debemos resolver nuestros problemas platicando y no pelearnos. Cuando escucho la palabra paz, ¿qué me hace sentir? Más o menos tranquilidad y alivio porque así solucionamos las cosas hablando y no pegándonos o golpeándonos. Y también tendremos que controlar nuestras emociones y así ya no nos hacemos daño y hacemos daño a las demás personas. Cuando escucho la palabra paz, siento tranquilidad y creo que es mejor resolver situaciones con paz que con violencia. Es mucho mejor con paz porque la paz genera felicidad y hace que tengas muchos amigos y la violencia no. Hace que te quedes solo sin amigos. Muchas gracias a todos los niños y niñas que nos comparten sus experiencias. Ya saben que este espacio de diálogo lo construimos todas y todos. El diálogo de hoy se ha ido como el agua. Rapidísimo. Ya se acabó. Sí. ¿Qué les pareció lo más importante del día de hoy? Pues tenemos muchas, muchas emociones y debemos aceptarlas, sentirlas, expresarlas y darlas, pues expresarlas de la mejor manera. Exactamente. Las emociones como el enojo o el miedo, así como la alegría y la tristeza se pueden comunicar de forma asertiva en un problema o conflicto. Y así con asertividad me respeto, te respeto y pues podemos resolver mejor nuestros conflictos, sí. Y recuerden que las personas adultas tenemos la responsabilidad de ayudar a resolver los conflictos cuando no puedas solo o sola. Y sin usar la violencia, muy importante. Porque la violencia nunca es buena. Afecta nuestra dignidad, nuestra integridad y daña nuestras relaciones con las personas, pues con las que convivimos. Excelente. Muy, muy bien. Nos ha quedado muy claro todo. Allá en casa recuerden platicar todo lo que vimos, escuchamos e hicimos hoy con sus amigos, con su familia, con sus mamás y con sus papás. Sí. Bueno, pues adiós, nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con expresándote a través de tus emociones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a las niñas, a los niños, a las maestras y a los maestros de tercero y cuarto grado, así como al maestro Sergio López. No se muevan de su lugar porque continuamos con matemáticas de cuarto grado. Hasta pronto y vive saludablemente. Pero antes... ¿Qué vamos a hacer antes, Panchito? ¡Pausa activa! Y yo lo voy a hacer con mis pelotas. Sí, voy a brincar con ellas. ¡Jugamos béisbol! ¡Ahí te va! ¡Venta! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo. Y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Una, elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo. Sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.com.mx Amén. CC por Antarctica Films Argentina